Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en los Sims 4 Estamos justo después de la fiesta, todavía sigue siendo domingo, todavía no han vuelto Victoria y Rhea Y lo que vamos a hacer en este capítulo es intentar ¿Se han reunido aquí todos para comer o qué les pasa? Es intentar que 3 de los 6 hijos, porque muchas veces me pedís Que no sé quién se haga novio, no sé quién y tal Son demasiados como para hacerlos todos a la vez Así que bueno, como son 6, vamos a coger a 3 que van a invitar en un acontecimiento social que he visto A ver si podemos hacerlo, si no pues bueno, simplemente los invitaremos a que vengan ¿Por qué os estáis abrazando? ¿Qué os pasa? ¿Os pasa? ¿Me he perdido algo entre vosotros? ¡Ostras! Se llevan muy bien estos dos, ¿no? Me estoy dando cuenta, ¿qué está pasando? Vamos a ver, Nadia, explícamelo, eres Nadia, ¿no? Es que me pido unos liazos Tampoco se lleven tan bien, ¿no? No sé Bueno, que me disperso Vamos a coger a 3 y vamos a hacer el acontecimiento social este que os decía Para que se conozcan un poco más con sus futuros novios, novias y tal Me voy a llevar a María Me voy a llevar a Nadia Y me voy a llevar a Lucio Que son los 3 que más o menos puede ser que tengan una pareja definida Mientras que estos 3 están como un poco más en la parra Está muy tenso este muchacho, tienes que comer No tiene más Así que bueno, nos vamos a llevar a María Bueno, nos vamos a llevar Vamos a llevar a los 3, pero lo va a planear ella Vamos a ver, deja de hablar Deja de comer, ya has comido bastante Y vamos a ver que tal nos sale Era esto lo que quería preparar Acontecimiento prestigioso Y si lo quito que sale Ah, que lo hago así en blanpachangueo, sin puntuaciones Mejor medalla, plata, plata Estoy un poco fuera Yo me casé y saqué un medalla rancia No sé por qué no está Pero bueno, vamos a intentar hacer este Fistina al aire libre Reúnete con los colegas de acampada Y disfruta de una noche De comida y conversación junto al fuego Yo creo que podemos hacerla Así que vamos a probar El anfitrión va a ser en este caso María, Lucio y Nadia Que son los 3 a los que me voy a llevar Y de invitados nos vamos a llevar A sus parejas raras Que no sé si aún son sus parejas o qué son Que si no recuerdo mal Eran Jody ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ellen Y me falta Mark Sí, mucho amor pero poco conocimiento Así que no Y responsable De parrilla Tiene que ser un adulto ¿No? ¿Hola? ¿Por qué sale Nadia Rhea Victoria ¿Por qué sale solo esta gente? ¿Esto qué significa? Pues nada, Nadia Parece que tú eres la más responsable de todas Así que Pero es que Rhea no va a estar, ¿sabes? Si ponemos Rhea ¿Cómo aparezca? Como venga Rhea Yo me cago en todo lo que se mueve Pero claro Se lo podemos dar a Nadia Y así Es que Dejar a ese anfitrión Esto no sé No sé Y si no quiero que seas responsable de parrilla Me estoy pegando unos liotas De vamos No quiero Rhea, no quiero Pues nada Se le ha quedado puesto Pues Nos vamos Pero Pero ¿No es que nos íbamos a ir? ¿Tiene que ser en la casa? Pensaba que iba a ser Los anfitriones necesitan una nevera y un destopordátil O sea, se hace aquí Vale, vamos a ver Vamos a ver Pensaba que nos íbamos a ir a algún otro sitio Tenemos mucho jardín Pero no tenemos un jardín así en plan Mira, Rhea ha venido Sabía yo Sabía yo Que no Bueno, Rhea No te puedo enviar ¿Qué vas a hacer? Hacer tarta de frutos a la parrilla Igual no se ha tomado la idea Que venga Pero es que no quiero No quiero que seas tú No te puedo hacer que te pires Por lo menos vístete Claro La he tenido que levantar de la cama ¿Sabes lo que te digo? Vale, pues Sería fenomenal que todo este jardín de aquí fuera mío ¿Verdad? Pero no No es el caso Solamente me corresponde esta parcela de aquí No me gusta No me gusta Aquí hay poquito espacio La gente se va a meter dentro de casa Creo que la hemos vio un poco parda Pensaba que me podía ir por ahí ¿Puedo acabar el acontecimiento y cagarme en todo? Oh, Rhea, márchate Pero ha venido la gente de todas formas Vamos a hacerles caso No, no te marches No te marches Alégrale el día Alégrale el día Se fue Se fue Mira la novia de uno de mis hijos Vamos a ver Luego podéis venir aquí Sentaros en grupo y todo eso Vamos a ver Charlar con Mark Irse a casa No, no te vas a la misma parte Tú vas a charlar con Mark Bueno, pues lo vamos a hacer uno a uno Hola Mark ¿Qué tal estás? Nos vamos a ir al banco de enfrente Aquí a ver el lago y todo eso Sentarse en grupo Venga, vamos a ver Mi gozo en un panzón Mira que vistas más chulas Venga, vamos a sentarnos ahí en plan A conocernos Y todo eso Venga, qué bonito Que tengo ganas de conocerte mejor Vamos a ver Más opciones Conocer mejor Pero no te levantes, eh Quédate aquí Mirad qué bonito Qué vistas Qué chulo Esto sí que es en plan Dos enamorados Hay a muerte Esto se merece una fotaca ¿Sí o no? Mirad eso Mirad eso Toma foto Vale, vamos a ver Tú Que se me quedaba en la podronca Vas a cotillear Porque esto hay que subirlo Está coqueto Vamos a besarlo No tiene más Vamos a susurrarle ñoñerías Es que no puede ser esto Cosquillas sin piedad Mira qué cara Es que es tan guapo Cachis la mar Míralo El motero se es y El motero se es y Mira, 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 mira Mira cómo se miran Mira, mira, mira Mi perro se está poniendo celosa, eh La vais gritar La vais ladrar de fondo Se ha puesto nerviosota Vamos a cotillear un poco Eh, niña Se te ve el sujetador Deja de ladrar, ¿verdad? ¿Sí? Invitar que vas a dormir Yo sé cómo salen esas cosas después, eh? Yo me lo sé Me lo sé Qué guapa está María Me encanta su nuevo look Vamos a ver Vamos a alegrarle el día Es que quiero que suba esta barra, ¿no? En plan que sean Que sean Que sean Digo, vamos a hacer que suba esta barra Poco que sea en el lote Así Es Es Lógica rea, ¿sabes? O sea, cuando tengo a dos sims tan guapos Sentados en un banco al atardecer Con los cerezos de fondo Y con la bahía de frente Con ese rayo de sol ¿Qué quieres de qué hagan? Pues algo romántico Algo bonito Algo sensualón Vamos a besarnos aquí a muerte Estos espectáculos de parque No Están más solos que la ¿Por qué me persiguen las abuelas? Váyanse Besitos ahí Mi, mi, mi Vale Estos todavía no eran novios Me lo dijisteis Vamos a ver Qué sé si hacen novios o algo de eso Estarán romántico Pedir a hacerse novio ¿A quién saludas, loco? ¿A quién estoy saludando? No saludes a una abuela, eh Me cagaré en todo ¿Dónde vas? Se estaban despidiendo No, es que estaban saludando Es que se estaban despidiendo Mark Tengo algo que decirte No te puedo decir Mark Quiero ser la señora Yañez ¿Yañez? ¿Por qué tienes ese apellido tan raruncio? Hola, bonito He puesto el culete en pompa ¿Lo habéis visto? Venga, va Levantando la pata ¿Tienes algo que decirme? Mark acaba de convertirse en novio de María ¿Qué quieres hacer? Conocer mejor a Mark Elogiar a Mark Pues vamos a hacer eso Para que le den cosas De puntos de esos Mira a María Que se pone ahí Coquetona O coquetosa Como decía yo el rey ¿Dónde está elogiar? Quiero elogiar el aspecto ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta No lo encuentro Intercambio No 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 hija No No Te estás yendo De vareta Elogiar aspecto Venga, vamos a conocerte mejor En avistoso Que yo también quiero saber más de ti No sé cuánto sabemos Vamos a comprobarlo Mira, elogiar atuendo también está ¿Dónde está? No está No está No, no me quiere Dale un abrazo ¿Qué es esto? ¿Ganar 50? Iba a decir 50 euros Niño, te quiero conocer mejor ¿Por qué no haces que Que por qué me atraviesas? ¡No, Mark! ¡No! Por favor Mira antes de cruzar María, no te suicides Se ha quedado en medio de la carretera Esperando a que pase un coche No te suicides, niña Vete a hacer un pipi Corre, ves Sí, vete, vete a hacer un pis Vete a hacer un pis ¿No te puedes ir a tu casa a hacer un pis? ¿O qué te pasa? Ya te llevo yo Aquí hay gente durmiendo Victoria Vuelve a casa Traer a Victoria Vuelve a casa porque Estoy viendo que Te has quedado allí más sola que la una Y como que parece que a la gente le da igual Vale, ven a hacer pipi ¿Qué haces? ¿Te has quedado sobando en el parque? La pobre se ha quedado depre Se ha quedado depre Que flipas O sea, es que Ha pasado el coche Y ya no Y ya ha desaparecido Mark ¿Sabes lo que te digo? ¡Victoria! ¿Qué haces en bragas corriendo? ¿Qué haces en bragas corriendo? Eso me recuerda a algo Que llevo Queriendo hacer Tiempo Y no lo he hecho Pero eso Eso Ahora veréis Ahora veréis Ahora veréis Venga María, corre Madre mía Estás haciendo unos glúteos Que no te lo estás creyendo ¿Vosotros qué hacéis ahí ahora? Son las nueve Tampoco es tan tarde Venga María, haz un pipi Y luego te vas a dormir Que estás Fucked Que flipas Vale, ¿qué están haciendo los demás? Vale ¿Están durmiendo este tío? Este tío va detrás de Lucio Todo el día Vete a dormir No sé cuál es tu cama Esta, por ejemplo Y Lucio Lucio tiene pipi Así que vete a hacer pipi Espero que hayan hecho todos los deberes Porque he pasado de ellos a muerte Vale, Victoria Es que después de un fin de semana Sin ordenadores La pobre no lo puede remediar Vale, ¿qué tienes tú por hacer? ¿Haber ganado? Vale, pues no te quedará mucho Vamos a ver No, 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 no Quita, quita, quita Ya que estás Vas a terminar De hacer eso Que estás haciendo Que está al 75% Y así Con un poco de suerte También promocionas Tengo ganas De que los niños ¿Rea está sobando? Sí, está sobando Que los niños Los adolescentes Se hagan Niño Acabas de ensuciarle Esto a tu hermana Que flipas Luego se lo limpias Que lo Ah Lucio Podemos hacer aquí una jugada Interesante Bueno Eso Que me apetece mucho Que los adolescentes Se hagan ya Jóvenes También entre otras cosas Porque así pasamos De que tengan que ir al instituto Y tal Y me gustaría ver Cómo van evolucionando En sus profesiones Y todo eso Yo creo que está bien interesante Vamos a ver Vamos a ver ¿Estás durmiendo tú también? Vamos a ver Mira esos status Ahí a muerte No tengo la censura Pero Ah, iba a decir Iba a decir No tengo la censura Pero tenemos la toalla en medio Y no le vemos nada Iba y sale Venga El rey en cuanto pueda Tiene que reparar estas cosas Que es la que tiene más habilidad manual De hecho Vamos a comprobarlo Me habéis dicho Que existe un sitio Secreto En el barrio este Que es así Más marroncete Que es como una cueva Y tal Que está en el parque Pero hace falta Habida manual Para abrirlo Destreza manual Para abrir la puerta Porque es una puerta Está cerrada Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Ojo Ojo, ojo, ojo María estás durmiendo Y no te has dado ni cuenta Que se tacó la Lucio En la cama Ya la estás liando Ya la estás liando María estaba celosa de Lucio Pero es que Lucio Se ha puesto celoso Cuando ha visto a María Se estaba dando el lote Ahí en el banco Y se han acostado Se ha acostado En la misma cama que ella Pues eso Que hace falta La habilidad De destreza manual Porque la puerta Está cerrada La puerta que hay En el parque Que da la cueva esta Está cerrada Y hace falta El nivel máximo Para abrirla Así que bueno Rea Ya has dormido suficiente Ven aquí Y es que Tus hijos hicieron una fiesta No te has enterado Pero se cargaron aquí Las rubias Esas cachondonas Se cargaron Las movidas Estas Venga Rea Vámonos Despiértese Venga Estás más vaga Que yo Bueno Pues lo que vamos a hacer Ahora Es que vamos a hacer Que pase un poco El tiempo Porque se va a hacer lunes ¿No? What the fuck María te has liado Te has liado El solitario se mea Pues chico Ves a mear Te lo tengo que hacer Todo yo Corre Ves a mear Me lío Me lío Que eso Iba a mirar Si es lunes Si van a entrar al colegio Y todo eso En ocho horas Y tal Vale pues vamos a hacer Que pase un poco el tiempo Por lo menos que sea Por la tarde Para que La siguiente en la lista Que era Nadia Pueda ligar Con su respectiva compañera Y se haga novia Así que Volvemos enseguida Vale ya estamos aquí De vuelta Acabamos de avisar A Jodi Para que venga Así que Vamos a ello Ahí está Vamos a Hacerle un elogio Sincero Y luego Nos vamos a Nos vamos a venir Aquí ¿Se puede hacer esto En pareja? Construir Mirar las estrellas Vamos a venirnos aquí En cuanto hablen Sentarse en grupo Que son así las dos Como muy frikis Como muy No sé Me gusta Me gusta esta pareja Es mona eh ¿Dónde vas amiga? Ah que vais por fuera Claro Ya saben El camino más corto En realidad Vale Vamos a ver Vamos a ver Pero claro Esto en grupo No se puede hacer Vamos a Expresar la admiración Y vamos a pedir Que miren las estrellas Juntas Y a ver Que pasa Me gusta Me gusta Mucho esta chica Yo creo que Te pega Nadia Venga Vamos a ver Vale Ahí las tenemos Ahí hablándose Conocer mejor Podéis hablar desde aquí ¿No? Os tenéis que levantar Y todo eso Vamos a ver Amistosa Yo creo que Ya somos amistosas ¿No? Aquí lo que vamos a hacer Es elogiar aspecto Y vamos a preguntar Sobre soltería Y Y lo demás Es a tope A tope Dale ya Quiero que habléis ¿Sigue os enfadada? Me parece que sí Sí, sigue enfadada Pero se la va a pasar Ya Vale Vamos a ver Vamos a ver Que yo he dicho Que quería hacer los novios De sus parejas Pero todavía no ha tenido Un acercamiento Romántico Con ella Fructífero Y creo que Ah vale Sí, se sienta Iba a decir Creo que yo di la evita No, no Se ha sentado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero Hacerte Una frase Y quiero También Hacerte una pregunta Y quiero Adoptar Pose sexy Y me hace el gato Eso es que quiere La gatita Presumida Y ves Era la ratita En realidad Pero bueno Bueno, bueno, bueno Eh Nadie está rota Mira, mira Nadie está rota Vamos a avisarle las manos No sé lo que he hecho A ver, a ver, a ver Mira Jodie Qué cara Ay, qué monada Por favor Le gusta Venga, venga Ofrecer una rosa Mira, mira, mira Quería poner Quería sacar una foto Con esa carita Que pone Al primer beso Es que ni me lo pienso Ay, que le había dicho Que no Había puesto una cara Así con las manos De no A ver, a ver A ver, a ver Es el juego del banco El de A ver quién se aparta más del banco No, niña No ¿Dónde vas? Ya estás jugando Ya estás jugando En mis Sims Eso es así Cuando se molan Cuando se molan ahí a muerte Es porque hacen un juego Las sillas ¿Sabes? Eso es así Eso es un hecho Venga, a dar los besitos Dialogo caliente Nadie así que sabe Vamos a ver Vamos a ver Más cosas Invitar quedarse a dormir Lanzar un beso Pero por qué Pero, pero por qué Nadia En serio Para Para de moverte Para de hacer esas cosas Que haces He dicho que os enrolléis Parte no se ha entendido De la palabra enrollarse Enrollarse en el observatorio Venga Venga, venga Venga Vamos a pegarnos Todas las risas Mira eso La coge de la mano Y en plan ¿Quieres enriarte conmigo? ¿Sí que quieres? ¿Sí que quieres? Venga al observatorio Ahí a liarse A meterse mano Cochinas Mira, mira para allá A ver A abrirme la puerta ¿Podemos ver otra vez aquí? What the fuck, man What the fuck Se mueven cosas Lo habéis visto, ¿no? Pero bueno Casi vemos más Aquí Que De la otra manera Mira cómo está Está muy coqueta Está Nadie ha llegado más lejos ¿Eh? Que María Está Rotísima A ver, a ver Se han ido hasta mareadas Anda, dale un beso Y se hace un selfie Para el Instagram Acabo de salir del observatorio Con Nadia ¿Os estáis despidiendo? Sí Se están despidiendo Pues dale un beso De despedida ¡Hacerse novias! Es verdad Hacerse novias Ya se iba, ¿sabes? Yo aquí me enrollo Jiji, jaja Pero no la hago novia Espérate, Jodi Espérate Espérate Luego ya si quieres Nos despedimos Eva Ustedes me disculpen Estornudito Bueno, a ver Está lo de despedirse Pedirse que se vaya Bueno, va No está en amistosa Despedirse O algo así El pedir que se vaya Es como un feo Despedirse Venga Vámonos Hasta luego, Lucas Venga Y ahora vas a hacer esto Que a mí me ha llamado Mucho la atención Construir por mil pavos Vamos a construir Un cohete Esto está un poco bug Vamos a ver Cómo lo haces ¡Viva! Cómo lo haces No, loca Pues ha salido De repente Nadie tiene habilidad ciencia espacial adquirida Está claro, ¿no? Tú eras además súper friki Súper de todo, ¿no? ¿Qué tienes tú? Esperta en ordenadores Claro A ti te iba a hacer A ti te iba a hacer jugadora profesional O algo de eso No astronauta Pero bueno Yo te monto aquí Todo el tinglao Venga Dale caña Al cuerpo de Aroné ¿Oye? Espérate ¿Estás bien? Sí, estás bien ¿Qué le pasa al solitario? Tiene un hambre que se muere Solitario Somos felices Cuando están solos Bueno Pues ahora estás solo Vete a comer solo Ah, no No estás solo Aquí hay dos niñas ¿April? ¿Hay algo en la comida? No hay Pues espérate ¿Rea qué está haciendo? Preparar ñoquis de calabaza ¿Vas a ser tan cerdí De hacerte solo para ti O vas a hacer para todos? Espérate ¿Han hecho los deberes? Creo que no han hecho los deberes Loco No han hecho los deberes Anda que tú No tienes cosas en el inventario Anda, seritario Vete a hacer los deberes ¿Y los demás cómo están? Esta tiene un hambre que se muere Pues nada Vente para acá Dámelo ya ¿Y qué tal va Nadia? Está ahí muy on fire Ya lo terminas de construir en otro momento Vamos a volver con Rhea Rhea, hija ¿Terminas? ¿O qué? Hostia, estás muy cansada Venga Rhea Pa' hoy Rhea Pa' la caña Rhea Bueno pues Mientras esta gente Solo has hecho para ti pedazo de cerda Es que Es que Es que Vamos a ver Helado no Es que el costillar da para mucha gente Vale, pues vamos a avanzar un poquito esto Y en cuanto pase y sea otra vez de tarde Para que podamos con Lucio Seguir Lucio, ¿te has quedado a vivir en la habitación de María? Hola Bueno pues eso que lo voy a avanzar un poco hasta que se haga de tarde Y veamos que pasa finalmente con Lucio y la Barbie Volvemos enseguida Bueno ya estamos aquí de vuelta Tenemos a Lucio Partiéndose de risa Mientras ve la tele y la tablet al mismo tiempo Así que vamos a llamar A la muchacha Jejeje Que le ha vuelto un poco loco en la fiesta Pero bueno Tampoco os asustéis Porque Aquí ya está Me la voy a llevar a la piscina Vamos más Claro clarinete No os asustéis os decía Porque muchos me decís Es que yo quiero que María esté con Lucio Es que yo quiero que no sé quién esté con no sé quién Bueno ahora mismo son adolescentes y están conociendo gente Las primeras personas o las primeras parejas que estén conociendo ahora No significa que vayan a ser Las de toda la vida O para siempre Simplemente bueno Están conociendo personas También al final tendré que hacer una encuesta Porque estoy viendo en los comentarios Espérate Me ha dicho que iba a venir Uh, algo le pasa Míralo ¿Qué te pasa? Inténtale animar Pobrecita Algo le pasa ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? Les pegamos a todos ¡Cuál guapa que eres! Mira que Mira que tiene morritos Pone morretes Está poniendo pucheritos Dale un poco de ánimos Lucio Que no se diga Eh, te pasa algo en la barriga ¿Estás triste por eso? Jejeje Pobrecita Pobrecita Corre Anímala Picar No, no le piques Alégrale el día Y dile cosas Y dale un abrazo Intenta al animal Pobrecita Venga Anímala dentro de la piscina Que eso siempre anima mucho Vale, pa' dentro Bueno, pues eso Os decía Que voy a hacer una encuesta Porque hay mucha gente Que me pide Que María Se quede con Mark Y mucha que me pide Que se quede con Lucio Así que Como estoy viendo Que no Está ganando Ninguna de las dos En concreto Ahí corriendo Que no se está ganando Tú sí que vales Pues haré una encuesta Ya sabéis Que las encuestas Las publico por Twitter Y por Facebook Si no me seguís Por ninguna de las dos redes sociales No podréis votar Así que Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Habla con ella Elogiale sinceramente Salpícala Quejarse del tamaño de la tele Porque tú quieres Todo más grande Cotilleale Y Le elogias el aspecto Le ligoteas Le dices Que cosas Que tienes Más bonitas A los ojos Se refería Vale Vamos a ver Venga niños Joder Menudo Es alguno más extraño Que coge este juego Vamos a ver Dale engaña Mira como mueven las piernas Ahí pegándose patadas A muerte Esto se Se raya Lucio es materialista Tiene que comprar mucho Si no tiene dinero Lo roba Está roto Venga Ahí Ahí te quiero ver Ahí te mira 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 Que guapo es Es que no me extraña Pose sexy dentro de la piscina Tú puedes Está rotísimo Ofrece una rosa Dentro de la piscina Pues yo creo que Mejor si salís ¿Habéis visto? Ahí Qué bonito Fuera Victoria Fuera aquí Lo has entendido Muy bien hecho Mirad eso Mirad eso Ahí de noche Con las luces Y la piscina De corazón Y todo eso Dile cosas bonitas Está coqueta Está coqueta Y sedúcela Y estrechala De tus brazos Y salen de la piscina Momento de me siento al borde ¿No? No te sientas en el borde No vais a cambiar de piscina ¿No? Dar primer beso Nos lanzamos Lucio está ligándose a la Barbie Esta Uy Digo ya Uy Qué rápido es Muy bonito Muy bonito Toma moreno Te mueres por los huesos Del moreno Coqueteale Y da Y da Otra vez O sea Sería el segundo Beso en el cuello Y Y Y Y Y Enrollarse en el observatorio ¿Sabes? Y besar ahí a muerte No nos podemos sentar Aquí en el borde De la piscina Sentarse aquí En grupo No se puede Es mona Es mona Venga siéntate a mi vera A mi vera Niña Vamos a coquetear Aquí sentaditos Mira que monos Mira que monos Qué guapetones Aquí no me podéis jugar A las sillas A no ser que a veces Al levantarte Y a cambiarte de borde Y de piscina ¿Sabes? Sería ya el juego Las piscinas Susurrale Ñoñerías Estos tienen muy buena Química Les sube mucho Las barras Es que encima Los dos son malvados ¿Sabes lo que te digo? Que podrían hacer aquí Un dúo De Maldades O sea Me entendéis ¿No? Lo que quiero decir O sea Quiero decir De maldades De robar Cosas Y eso No otro tipo De maldades Mira Mira el Lucio Mira el Lucio Cómo se pone Tontorrón ¿Dónde está María? María María ¿Estarás espiando Por alguna ventana? Uy Carlos los ha pillado Seguro que es Carlos Que es un cotilla Se lo cuenta Mira, mira, mira Ahí ¿Dónde está María? María ¿Dónde estás? María Sale Vamos a estar catando De nada No, loco Tú no Tú no Lucio Que está coquetoso Coquetoso Nueva palabra Cuñada en el diccionario De palabras reiles Coquetoso Venga ¿Hola? Ahora ha sido ella La que lo está cogiendo Ahí a muerte Me parece No han parado Sentarse juntos O sea Lo que yo os diga Tienen química Que flipas Él le ha pedido Deselote Y cuando no termina Solo ha pedido ella A él O sea, están Están como muy de tortolitos Yo no quiero decir nada Pero lo estáis viendo Pedir masaje No, mirad profundamente A los ojos Que en el fondo En el fondo Eres un romántico Que flipas Y lo que nos falta Pedir hacerse novios Pero no sale Le tengo que preguntarse Para la soltería Seguro que es soltera Ya lo sé Pedir masaje No, dar masaje Si quieres cosas Primero hay que darlas Eso es así No, no No te levantes No te levantes No te vayas O igual sigue levantarse Acaricia de mejilla Y todo No voy a hacer Que me diga Que se marcha Que son ya casi Las doce En plan Cenicienta Y todo eso Pedir hacerse novios Ahí está Que tierno En realidad Estaba caliciando la mejilla Para con el antebrazo Tocarle el tema Que te he visto Te he visto Toda la intención Ay que monos Que son Venga Eh coqueteale Yo que se Cosas Y tal Y Un besito Y lo dejamos aquí Ya tenemos A tres de los seis hijos Con novias Y con cosas Y en el siguiente episodio Seguramente Intentemos Que los otros tres Tengan Sus parejas Decídmelo En los comentarios A quien veis mejor Con Keira A quien veis mejor Con Carlos Y a quien veis mejor Con Vicente Yo personalmente Keira y Carlos Creo que es una pareja Que es que Me encanta Keira Y creo que le pega a Carlos Tan a muerte No sé Me gusta mucho su pareja Y yo creo que Vicente Quizá Con Eh No te la presenté No te la presenté Con Rosa Que era la otra chica Solitaria Debería irme ya Ella se marcha Pues eso Dejádmelo vosotros En los comentarios Que opiniones tenéis Acerca de los próximos tres Que intentaremos Buscarles pareja Así que bueno Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil